Hola a todos. Bienvenido a mi clase de chino. Me llamo Linda. Soy de Shanghái. Esta clase vamos a estudiar nivel inicial 1, lección 2 y 2 que. ¿Cómo te llamas? Vamos a estudiar cómo presentar tu nombre. Primero, vamos a ver el primer dibujo a una chica. ¿Cómo expresar? Jiao, llamarse. Jiao, llamarse. Ella se llama. Ta jiao, Brana. Ta jiao, Brana. Ella se llama Brana. En chino no cambia. Ella se llama. Jiao no cambia. Ta jiao, Brana. Siguiente. Jiao. Con el tránsito de boca. Tiene la estructura izquierda y derecha. Vamos a ver. Con el tránsito de boca. Leé otra vez conmigo. Ji yiao jiao. Yo puedo decir. Wo jiao Linda. Me llamo Linda. Siguiente. Ta jiao. Au ba ma. Él se llama Obama. Au ba ma. Vamos a ver la frase. Ta jiao Obama. Conocer a ella. Ella es una actriz muy famosa, súper estrella. ¿Cómo se llama ella? Vamos a ver. Ta jiao. Zhang zi yi. Ella se llama Zhang zi yi. Vamos a ver la frase. Ta jiao Zhang zi yi. Vamos a ver. Siguiente. ¿Cómo saludar a la gente? Decir hola y presentar el nombre. Vamos a ver primero. Ni hao. Para saludar a la gente. La mujer presenta a ella misma. Ni hao. Wo jiao Lili. Ni hao. Wo jiao Lili. Vamos a platicar. Ni hao. Wo jiao Davi. Ni hao. Wo jiao Lili. Muy fácil para presentar. Saludar y decir vuestro nombre. Yo puedo decir. Hola a todos. Ni mén hao. Wo jiao Lili. Tú puedes presentar a ti mismo. Ni hao. Wo jiao. Con vuestro nombre. ¿Cómo preguntar? Vamos a ver. Ni jiao. ¿Qué? Ni jiao. Vamos a estudiar. Ni jiao. Shema. Min zi. Shema significa ¿qué? Min zi. Nombre. ¿Cómo te llamas? Ni jiao. Shema. Min zi. Vamos a ver. Karate. Min significa nombre. Contradicar de atardecer. Ah, mira. Aquí el sol va a caer. Va a llegar la noche. Amin. Aquí tiene una historia pequeña. Antiguamente no había teleno. Por eso por la noche la gente llama el nombre. Porque llegar a la noche no se ve bien. Por eso utilizar tradicar de atardecer. Abajo una boca. Ah, min. Siguiente. Zi. Contradicar de techo. Abajo es un niño. Ah, zi. Zi significa niño. Bebé. Vamos a ver. Otro karate. Hao. Ah, hao con el tradicar de mujer. Por eso siguiente. Min zi. Zi abajo con niño. Y derecha con el niño también. Siguiente. Shema. Sh. Contradicar de persona. Hemos estudiado ni. Significa tú. Ta. El. Men. Singular cambia plural. Ah, ni. Ta. Men. Men. Y luego. Shema de sh. Todo contradica. Shema de sh. Todo contradica de persona. M. Es un karate simple. Shema. Significa que. Vamos a hacer ejercicio. Aquí. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Jao. Shema. Min. Z. Ta. Jao. Shema. Min. Z. ¿Cómo te responde? Ta. Jao. Xiaomin. Él se llama Xiaomin. Vamos a ver. Hacemos un ejercicio. Primero. Muy famoso. Jackie Chan. Chen Long. Chen Long. Ta. Jao. Shen Ma. Min. Z. ¿Cómo te responde? Ta. Jao. Chen Long. Él se llama Chen Long. Siguiente. Ella también es una actriz muy famosa. Fan. Bin. Bin. Fan. Bin. Bin. La pregunta. Ta. Jao. Shema. Min. Z. ¿Cómo se llama? Ta. Jao. Fan. Bin. Bin. Siguiente. Siguiente persona. Li. Xiaolong. Cruz Li. Li. Xiaolong. También es un actor de Kung Fu muy famoso. Misma pregunta. Ta. Jao. Shema. Min. Z. Ta. Jao. Li. Xiaolong. Último dibujo. Tan. We. Ta. Jao. Shema. Min. Z. Z. Ta. Jao. Tan. We. Tan. También es una actriz muy famosa de China. Ta. Jao. Tan. We. Esta clase hemos estudiado como decir vuestro nombre, como presentar, ni jiao shema min zi. ¿Cómo te llamas? O para preguntar a otra persona, o para preguntar a otra persona, ta jiao shema min zi. Para te responder es muy fácil a ta jiao con el nombre o wo jiao me llamo con vuestro nombre. ¿Vale? ¿Vale? Ojalá podré manejar bien lección 2. Siguiente clase vamos a estudiar lección 3. Si tenéis cualquier duda, podéis conectar conmigo. Aquí es mi email, linda.linda.linda.linda.org. Nos vemos en la siguiente clase. ¡Hasta luego! ¡Zaijian!